Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de el problema de por qué el Epic Games no inicia sesión por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás, Epic Games es una de las plataformas de servicio de videojuegos más importantes a nivel mundial con una alta gama de videojuegos para que disfrutes al igual que sus servicios Entonces, tal vez estés en una situación donde quieres iniciar sesión en Epic Games para comenzar a jugar y por alguna razón no te deja entrar Entonces, quédate con nosotros para navegar la computadora y así poder ver algunas soluciones para este problema Y una vez aquí, ¿Cómo hacemos para solucionar el error de que Epic Games no quiere iniciar sesión? Ya sea por Google, por otro correo o por otro método de inicio Entonces, pues esto es muy sencillo Vamos a darte algunas soluciones La primera que puedes hacer es iniciar sesión en la página que tienen ellos en el navegador Entonces, vamos a abrir una nueva ventana aquí en tu navegador de preferencia y aquí, pues vamos a escribir Epic Games y pues nos vamos a Inicio Epic Games Una vez aquí, pues vamos a irnos aquí en el botón que dice Iniciar Sesión Y como puedes ver, es la misma ventana que tienes cuando lo inicias por la aplicación de Windows Entonces, trata de iniciar sesión de esta manera para ver si es que es un problema con la aplicación Entonces, si pudiste iniciar sesión por el navegador déjame mostrarte una solución para que puedas potencialmente corregir el error si es que la aplicación tiene problema Entonces, lo que vamos a hacer es borrar los archivos que tiene el Epic Games guardados con tu información para que sea, pues, similar a como si lo hubieras instalado recientemente Entonces, vamos a irnos a nuestro explorador de archivos y aquí, pues vamos a irnos a tu disco duro Luego nos vamos a Usuarios y aquí, pues te vas al usuario donde estás Una vez aquí, pues vas a tener que hacer lo siguiente para mostrar el folder de AppData Lo que vas a hacer es irte aquí en la ventana de vista y aquí en la sección que dice Mostrar u Ocultar vas a darle clic a Elementos Ocultos para que te salga esta carpeta Una vez que la seleccionas ahora nos vamos a Local y ahora aquí va a haber un folder que diga Epic Games Launcher Esto, pues, va a tener información sobre tus inicios de sesión más configuraciones que tenga, pues, la aplicación Cuando nosotros elegimos este folder y le damos a Eliminar pues esto va a borrar todo esto y vas a tener que volver a configurarlo para ver si esto potencialmente arregla el problema Entonces, también, pues, podemos revisar estos otros folders para ver si hay algo también relacionado con Epic Games Voy a darle clic a este y como puedes ver no encuentro nada y al de Roaming, pues, voy a buscar y tampoco encontré nada asociado a Epic Games Entonces, una vez que hayas hecho esto trata de iniciar Epic Games otra vez para ver si puedes iniciar sesión Otra cosa que también podrías hacer es lo más sencillo y lo que siempre recomiendo Podrías, pues, reiniciar tu computadora o también irte aquí en la barra de tarea y poner Update Entonces, aquí lo que vas a hacer es buscar, pues por actualizaciones del Windows para ver si es que era un problema con el Windows Entonces, estas son una de las soluciones para cuando el Epic Games no quiere iniciar Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales videojuegos y mucho más Un saludo y adiós